Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Scrap Mechanic Y creo que he grabado este vídeo por segunda vez Algo me ha tenido que pasar Algo se me ha liado, que ya había grabado este vídeo Pero... No sé, no sé Cómo explicarlo, que el caso es que me ha desaparecido De hecho creía haberlo subido ya a Youtube Incluso le puse un título al antiguo Pensando que era este No sé, se han juntado los astros y ha pasado algo Pero no pasa nada quitando eso Hoy vamos a hacer agua infinita Y ese recurso de agua que tenemos que traer con cubos para fabricarlo Lo vamos a sacar directamente Y lo vamos a farmear de una forma súper automática Al cual siempre vamos a tener agua Que esto en un futuro nos va a venir para O sea, nos va a venir muy bien para muchas cosas Recordad, agua infinita Madre mía, una locura Y luego también vamos a refinar la madera dura Dirás, ¿la madera dura? ¿Qué es eso de madera dura? Nosotros ahora mismo cuando talamos un árbol Se nos quedan estos pequeños troncos de aquí Vale, árboles finos y demás Que son esta madera de aquí Que es esta que tenemos aquí en el inventario Que podemos poner por todos lados, ¿no? No sé por qué esparramos tanto Si la tengo que quitar, ¿no? En fin Bueno, el caso es que vamos a conseguir La siguiente función, ¿vale? O sea, la siguiente función La siguiente madera La dura, la buena La que es un poco más resistente La que tiene mejores propiedades Y si soy capaz de quitar esto, mejor Que viene a ser esta de aquí Dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es básicamente Si nos vamos a un árbol de por aquí Es que hay unos árboles en el cual nos permite Como veis Talar con un simple martillazo Pero hay otros como estos de aquí Que te dice Que el hammer, el martillaco No vale para este árbol Bueno, pues de estos árboles Es donde vamos a sacar esa madera dura Ya procesada Sin ningún tipo de problema Dirás, ¿pero cómo hacemos esto? ¿Cómo sacas esa madera de ahí? Bueno, pues para eso tenemos Unas pedazo de cuchillas de sierra Que más adelante tendrán muchísimos usos Ya lo veréis Pero que de momento, bueno, pues son Estas de aquí Que ya sabéis que se craftea En la máquina donde crafteamos todo Y en el día de hoy Vamos a utilizar Para hacer el agua infinita Lo que viene a ser Un depósito de agua Lo vamos cogiendo Que sería este de aquí A ver, lo ponemos aquí Lo utilizamos Y como veis Son estas botellitas de agua Las que vamos a poder fabricar Así que ahí Lo guardamos de momento Y luego este Subcionador Chupona Llámalo como quieras Pero el caso es que esta máquina Que va a hacer que El agua vaya hacia un lado O hacia el otro Según queramos ¿Vale? Que lo tenemos aquí Tal cual Y esto, bueno Aquí saldrá una flechita En el cual podremos dar Derecha o izquierda Que ya lo veréis Un poco más adelante Y para el tema de la madera Vamos a utilizar Un... Un rodamiento Que ya tendremos ¿Vale? No tendréis ni que fabricar Lo nuevo Y lo único que necesitaréis Es esta cuchilla Que ya sabéis que con el tema Del... Del mineral que tenemos Pues bueno Básicamente ya habéis podido Conseguirlo como queráis Bueno, entonces Se me ha ocurrido dos opciones ¿Vale? Eh... La más básica y simple Ya sabéis que yo voy A lo más básico Para que con lo menos posible Podéis hacer la mayor cantidad De cosas Bueno, pues Una de las cosas Que se me ha ocurrido Es que bueno Yo tenía este vehículo Que ya sabéis Que le pusimos Bueno, pues El tema este ¿No? De los amortiguadores Que vuelan un montón Y bueno Y bueno, pues Lo más fácil y simple Para conseguirlo Es básicamente Quitáis esto Quitáis A ver Si me deja quitarlo bien Quitáis todo esto Quitaréis el rodamiento Que está aquí De hecho voy a acercar la cámara ¿Vale? Quitaréis el rodamiento Que estaba aquí Ya sabéis que lo usábamos De brazo mecánico Y simplemente tenéis Que cambiar una cosa ¿Vale? Eh... Quitamos el rodamiento A ver, quieto Crack Así Te vienes para acá Hacemos igualmente Lo que viene es en el brazo Pero sin el rodamiento primero Y el rodamiento Al ser una cuchilla Necesita que gire sobre algo Para que pueda girar Así que aquí le meteríamos Eh... Quitamos esto Nos ponemos esto Le meteríamos uno de estos Por ejemplo O bien arriba O bien abajo Si me aparto puedo ponerlo Bien Por ejemplo aquí abajo Espera Voy a poner esto Para que lo veáis bien Y no haya ningún tipo de problema Sube para arriba Ahí estamos ¿Vale? Lo pondríamos aquí abajo Para que la cuchilla Al ponerla aquí Efectivamente ¿Vale? Gire sobre sí misma Y ya estaría Pum Este sería el cambio Que tendríais que hacer Ni más Ni menos Y ya está Entonces Cuestión Eh... Bueno Yo he deshecho todo esto de aquí Porque Eh... Bueno Con mi bolito me voy a dar vueltas Y demás Y como este vídeo lo tenía grabado Pues ya lo quité todo Y lo intercambié Entonces se me ha ocurrido Que bueno Que... ¿Por qué no? Si en vez de hacer En una plataforma tan grande ¿Por qué no lo ponemos En nuestro primer coche? No sé Por cambiar un poco A ver qué pasa Así que vamos a quitar esto de aquí Voy a quitar el rodamiento ¿Vale? Y nos vamos a poner aquí Vamos a coger esto Lo vamos a poner aquí Lo elevamos un poquito Y le vamos a sacar Directamente Espera Baja un poquito Ahí Y le vamos a poner Directamente aquí Pues eso Tampoco hace falta Que sea excesivamente largo Vale Y como el coche es muy bajo Mucho más bajo Que el otro que tenemos ¿Puedes... ¿Puedes bajar para abajo? Sería un detalle por tu parte ¿No? Pues te quito Fuera ¿No quieres bajar? Te quito Solucionado Y le vamos a poner El rodamiento tal que aquí encima Porque... A ver Lo podía poner abajo perfectamente Pero no sé Me parece como excesivamente bajo ¿O no? ¿Lo ponemos abajo? Ahí vas a ponerlo abajo De perdidos al río Venga Ahí En el aire Volador Sí señor Vale Pues lo ponemos aquí abajo Le ponemos esto aquí Vale Quitamos esto por aquí Con lo cual Ahora tendría que buscar Un interruptor Yop Eso es Lo vamos a poner por aquí Yo que sé Por... Por aquí arriba ¿Qué más me da? Sí, tampoco Ahí estamos Al lado del patito Que como veis Me va... Al lado del pollito este Que me va cubriendo todo Bueno, ya sabéis que tenemos que conectar El conductor Con interruptor Para poder activarlo Y si activamos El motor Bueno, para activarlo ¿Para qué queremos activarlo? Si realmente no queremos activarlo Esto era para los muelles Perdonad Eh... Lo que tenemos que hacer es activar El motor Con el rodamiento Eso es Para que pueda girar Así De esta manera Tenemos la super sierra Igualmente ya sabéis Como poderlo Ya lo habéis visto En el capítulo anterior Como poner el... Lo que viene a ser el... La cabeza de taladro ¿No? El taladro Con lo cual nos vamos a ir Por ejemplo A este que dijimos antes A ver, a ver, a ver Quieto Suave, suave Ya sabéis que suave Con calma Eso es Y ya está Cortadito Listo Fácil Y simple En un futuro Ya sabéis Quitamos ahí el tronquito Y si vamos despacito Con calma Podemos ir empujando Despacito ¿Veis aquí? Todo despacito ¿Veis como lo vamos talando? Con calma Eso es Pero bueno Una vez que ya esté en el suelo Podéis talarlo vosotros Con el martillo Sin ningún tipo de... Bueno, ahí está el maíz Y me choco con él Pero bueno Vamos yendo para atrás Poquito a poco Y podéis ir Tranquilamente Véis rompiéndolo un poquito más Ya hasta la parte Que vosotros queráis Una vez que lo rompáis Ya si queréis del todo O un poquito Ya sabéis que podéis terminarlo Simplemente Con el tema del martillo Y aquí ya tenéis dos opciones O venir a cogerlo Con la refinadora automática Como ya os he enseñado En capítulos anteriores Lo dejáis en la plataforma Todo junto Cambéis el martillo Por lo que viene a ser La cuchilla Y lo tenéis todo hecho Bien Eh... Bueno A ver Vamos a quitar uno más Por los loles Estoy... Mira, este se parte en cuatro ¿Vale? Da muchísimo más De hecho A ver Vamos a quitar solo una parte ¿Vale? Va en cuatro En cuatro trozos Eh... Los anteriores Los que quitamos nosotros Se parten en dos Y de esos dos Salen dos barritas Bueno Este se parte en cuatro Y cada parte Nos da una Entonces, vamos a ver Tenemos este tipo de madera Vamos a refinar Si lo hago bien Esta de aquí Ahí estamos Refina, 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 refínalo Un poquito más Tómalo Y nos da esta madera Que como veis Pues bueno Básicamente Lo que nos da es un punto más de fricción Y un punto más de flotabilidad Si no me equivoco ¿No? Pum Pum Uno Bueno Uno más de fricción Y dos de flotabilidad Eso es Vale, ese sería el cambio Que luego también nos sirve Este tipo de madera Para hacer otras cosas distintas Pero no tenéis que gastar la madera simple Para refinarla O sea que oye Perfecto, ¿no? Bueno, yo voy a dejar esto aquí Porque ahora nos vamos a ir Al tema del agua infinita Esto... Espera Vamos a hacer un poquito de ahorro de gasoil Que ya sabéis que de momento De momento Solo se consigue yendo al mar A... A quitar esas burbujas Que hay por ahí Pero bueno, más adelante lo veremos Vale, yo lo voy a dejar aquí Tal cual Uno con otro Quita esto Que se baje para abajo Y listo Bien, y ahora nos vamos a ir con Con esto Y con esto ¿Vale? Al tema del agua Por cierto Con eso, con eso Y con esto ¿Vale? Esto no lo he puesto Pero también lo necesitamos Eh... Vale Para el tema del agua infinita Necesitamos esto Esto Y esto ¿Vale? Estas tres partes Porque sin el interruptor La bomba esta Nunca funcionará Necesitáis He quitado un cuadrado Ahí no pasa nada Necesitáis ese interruptor Para que la bomba funcione Bien, pues nos vamos al tema del agua Vale Nada más llegar Yo... Ya lo vais a ver puesto ¿Vale? Lo voy a enseñar del tirón Y os voy a explicar cosas De por qué a veces a la gente le funciona A veces a la gente no le funciona Cosas interesantes Que digas A ver ¿Por qué yo lo pongo igual que tú Y no me funciona? Bueno, pues aquí lo vais a poder ver In situ Y os voy a explicar cosillas De por qué a mucha gente No le funciona Y a otra así Y esto es debido a Exactamente a ver Cómo lo pongas Voy a coger esto Que me viene muy bien Por cierto Del huerto he descubierto Que si plantamos patatas Eh... Directamente te atacan ¿Vale? O sea, tú plantas una patata Y te vienen a atacar De igual como de grande sea el huerto Así que lo que viene Es las zanahorias Los tomates Y... Y esto Llámanlo como quieras Pues... Básicamente no lo atacan Plantas patatas Y verás tú Qué sorpresa Bueno, pues esto es el... El... La máquina de agua infinita Y lo que vamos a conseguir con ello Es estos frasquitos Que tenemos que hacer con cubos Con lo cual te ahorras el tener cubos Y tenéis toda la... El agua infinita Que quieras en el mundo mundial De hecho Voy a vaciar un poco esto ¿Vale? Me voy a petar el inventario Para que veáis que funciona Bueno Recordad Vamos a poner uno aquí ¿Vale? La última fila se tendría que llenar Bueno, pues el tema de... Del agua infinita Es básicamente Bueno, claro Os he puesto Que necesitamos con uno de estos Por ejemplo Esto es un contenedor de agua ¿Vale? Que lo podéis encontrar en la máquina de crafteos Y luego Este contenedor de agua Tiene varias entradas Tiene una arriba Y otra en el lateral ¿Vale? Abajo no tiene ninguna Que yo recuerde Pero lo miramos ahora mismo Todo sea eso Puedo... Mira, si lo pongo aquí ¿Vale? Abajo no tiene nada A ver si consigo ponerme de pie Que me he quedado bugueado aquí Perfecto Abajo no tiene nada Por el lateral Se ve la cantidad de agua La que está lleno Y como veis Pues tiene uno en el lateral Y otro arriba Así que perfecto Lo quitamos Lo volvemos a poner aquí Así para que se nos vea Ahí Para que se nos vea la cantidad de agua Ya sabéis Tiene dos entradas nada más Bueno Pues aquí simplemente tenéis que poner Esto no me va a dejar aquí Vamos a ponerlo un poquito más plano Vale Aquí sí que me va a dejar Para que lo veáis bien ¿Vale? Pues pondríamos esto tal que aquí Eso es Bueno Pues este es el contenedor de agua El cual se nos va a llenar Y este es el El succionador La bomba De lo que tú quieras Llamémosle bomba de agua ¿No? Por ponerle un nombre Y como viste Pon aquí la E para utilizar Y es que tiene dos opciones Una es que el agua La expulse A modo de Como de pistola ¿No? Pum Que saca agua Y luego esto Una bomba de agua Se podría decir que es Y luego lo otro es Para que lo introduzca ¿No? A modo de absorber De chupona De como le queréis llamar En vuestros países ¿No? Y bueno Dices Vale Pero esto lo pones aquí Y no funciona ¿Por qué? Porque necesita un interruptor ¿Vale? Hay que Juntarlo con un interruptor El interruptor lo podéis poner Donde os dé la gana Yo por ejemplo Lo pongo aquí mismo ¿Qué más me da? Y veis que Tienes para juntar Bueno pues simplemente Juntáis El interruptor A la bomba Y una vez que lo activéis Vamos a ponerle para afuera ¿Veis? Para afuera Dice que no No tiene nada aquí dentro No puede sacarlo Pero ¿Y si lo ponemos para adentro? Empieza a absorber ¿Veis? El aire aquí Esa magnífica Masa de aire Que se mueve aquí Para meterlo dentro Increíble Y si nos fijamos dentro Vemos que Va subiendo Va subiendo 11 12 13 14 15 Así hasta 20 Porque son los stacks Que tenemos Para poder llenarlo De 20 en 20 Con lo cual Oye Bastante bien ¿No? Bueno Y hay mucha gente Que lo pone No le funciona Y es básicamente Porque tienes que bien O ponerlo directo Bien ponerlo con un enganche Pero siempre Una de las dos partes Tiene que estar en contacto Con el agua ¿Vale? Entonces Para demostraros esto Voy a quitar el interruptor ¿Vale? Para demostraros esto Y esto también Tampoco me hace falta No puedo Porque está lleno de agua Bueno Para demostraros esto Como iba diciendo Básicamente Lo que hice En el capítulo Anterior que grabé Es poner Un palo Bueno Cuatro bloques De madera Y solo Un cofre ¿Vale? Solo un cofre Para llenarlo ¿Por qué? Porque tanto se puede llenar Como la bomba Directamente Que luego esta bomba Tendrá muchísimos usos Como también se puede poner Un cofre ¿Vale? Un cofre en el cual Pues bueno Pues evidentemente Como veis aquí Podéis llenar De todo O sea de todo Bueno aparte de todo Podéis llenarlo Un montón Más De cantidad No sé Me he explicado Como el orto Pero está bien Bueno pues el caso Es que si lo ponemos aquí Le damos para adentro Lo juntamos Y veis que la bomba No está Directamente en contacto Pero nos da igual Porque lo encendemos Y automáticamente absorbe Porque hay una parte Tocando el agua También puede ser Que si lo ponéis Muy 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 a ras de agua Aunque no toque También os funcione ¿Vale? Pero hay un Pequeño Límite En el cual funciona Y no funciona ¿Vale? Según lo pegado Al agua que lo pongáis Así también puede ocurrir Bueno pues Yo que sé Ya os he explicado Un montón de cosas ¿No? Yo creo que con esto Ya es suficiente ¿No? Por hoy Yo creo que increíble ¿No? Bueno ya tenemos Una refinadora automática Ya tenemos Como sacar Hierro Sin necesidad De farmear Los robots Ya tenemos Como sacar La madera Dura También con una especie De taladro Muy simple Y con una sierra Muy simple Bueno o sea Yo poco a poco Vamos haciendo Un montón de cosas Y vamos disminuyendo La cantidad De ingredientes Que tenemos Que estar buscando O la cantidad De tiempo Que tenemos Que invertir Y como veis Lo hago Lo más práctico Y sencillo Que pueda ¿Vale? No os preocupéis Porque más adelante Haré cosas Más evolucionadas Con muchos más mecanismos Cuando ya podéis conseguir La mayoría De los ingredientes Gratuitos Gratuitos No fácilmente Y haremos cosas chulas Yo creo que sí Haremos muchas cosas chulas Espero que os haya gustado Y en el próximo más Por cierto Acordaos que en la descripción Os dejo tanto Mi link de Discord Que bueno Pues ahí estamos entrando Poquito a poco Y hablando con la gente Podéis hablar directamente Conmigo Explicarme mecanismo Preguntarme Lo que queráis Tanto de este juego Como de cualquier otro Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao